Hola amigos, bienvenidos a otro tutorial. En esta oportunidad nos estaremos aprendiendo el canto Restauraré hoy el fundamento. Este canto se encuentra en la escala de Re menor y te lo voy a explicar de una manera básica. También tengo un tutorial en el cual explico la melodía de este canto por si estás interesado en aprendértelo. Muy bien, los acordes que estaremos utilizando son Re menor, en su posición fundamental y las notas son Re, Fa y La. El acorde de Fa mayor, en su segunda inversión y las notas son Do, Fa y La. El acorde de Do mayor, en su posición fundamental y las notas son Do, Mi y Sol. El acorde de Si bemol mayor, en su posición fundamental y las notas son Si bemol, Re y Fa. Y el acorde de Sol menor, en su posición fundamental también y las notas son Sol, Si bemol y Re. Recuerda que una manera de apoyar este canal es dándole me gusta a estos tutoriales. Muy bien, la primera parte de este canto va de la siguiente manera. Restauraré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré, levantaré muchas generaciones. Y su tierra sanaré, dice el Señor. Muy bien, lo que estamos haciendo en esta primera parte es que comenzamos con el acorde en Re menor. Y este acorde lo vamos a tocar cuatro tiempos y en el tiempo tres comenzamos a cantar. Después que hemos tocado el acorde la tercera vez, ahí comenzamos a cantar. Y en restauraré, en la sílaba Are, ahí es Fa mayor, dos tiempos. Hoy y hoy es Do mayor, dos tiempos. El fundamento, en fundamento es Re menor, cuatro tiempos. Sus calzadas, en calzadas es Fa mayor, dos tiempos. En Res, en Res de restauraré es Do mayor, dos tiempos. Y luego dice, Restauraré. En Re, siempre de restauraré, es Re menor, cuatro tiempos. Entonces, esta parte quedaría así. En levantaré, en la sílabaré, ahí vamos a hacer fa mayor dos tiempos. Muchas, en chas, de muchas, ahí es do mayor dos tiempos. Generaciones, en sión de generaciones es re menor cuatro tiempos. Y su tie, en tierra, es sol menor cuatro tiempos. Sanaré, en sanaré, en la sílabaré, es do mayor cuatro tiempos. Dice el señor, en señor, si bemol mayor dos tiempos. Y luego dice or. Alarga esa sílaba señor, la sílaba or la alarga. Entonces, después que hacemos si bemol, dice el señor. Hacemos do mayor dos tiempos, or. Y luego, re menor cuatro tiempos. Entonces, esa parte dice, levantaré. Perdón, podemos hacer, ahí es en la posición fundamental de fa mayor, pero se escucha mejor la segunda inversión de fa mayor. Levantaré, levantaré, muchas generaciones, y su tierra sanaré, dice el señor. Y podemos repetir. Ahora, vamos a ver la segunda parte de este canto. Recuerda, por favor, apoyar este canal con un like estos tutoriales, para que puedan ser de bendición a otros hermanos. Muy bien, la segunda parte del canto dice, Restauraré lo que comió la orunda, lo que la langosta destruyó. Levantaré, levantaré, muchas generaciones, y su tierra sanaré, dice el señor. Restauraré lo que comió la orunda, Muy bien, cuando dice, Restauraré, en restauraré, en la silabare, ahí es si bemol mayor dos tiempos. Restauraré lo que comió, en comió do mayor dos tiempos. La oruga, en oruga fa mayor cuatro tiempos. Lo que la, en la, si bemol mayor dos tiempos. La angosta, en la silabagosa, es do mayor dos tiempos. Destruyó, bien, destruyó, en la silabagosa, ahí es fa mayor cuatro tiempos. Y luego dice, levantaré, levantaré, en la silabare, re menor dos tiempos. Muchas, en muchas, en la silabagosa, en la silabagosa, es do mayor dos tiempos. Generaciones, en generaciones, en la silabagosa, ahí es re menor cuatro tiempos. Y su, en tierra, sol menor cuatro tiempos. Sanaré, en sanaré, en la silabare, do mayor cuatro tiempos. Dice el señor, en señor, si bemol mayor dos tiempos. y luego, alarga de nuevo, esa silabagosa or, por ahí hacemos do mayor dos tiempos, y luego re menor cuatro tiempos. Entonces dice, dice el señor, y repite, restauraré lo que cobió la oruga, lo que la langosta destruyó, levantaré. Levantaré muchas enteraciones, y su tierra sonaré, dice el señor. Y puedes repetir, dice el señor. Lo repites, dice el señor. Y lo terminamos en re menor. Muy bien, recuerda que si estos tutoriales son de bendición a tu vida, por favor, dale like y compártelos. También te invito a que visites los otros tutoriales que tengo en este canal, y estoy segura que serán de mucha bendición a tu vida, para que continúes glorificando el nombre de Jesús con el piano. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!